El nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin llamado Bala Asesina nos deja ver los verdaderos planes de la Legión y gran parte de lo que ha ocurrido con ellos, pero sobre todo la muerte de Sasha. El episodio empieza con una pelea entre Rainer y Eren, en donde el primero solo tenía como objetivo recuperar al Titán Mandíbula. Eso quiere decir que la escena que habíamos visto en el tráiler de cuando peleaban y era de día era falsa, debido a que aquí vemos la retirada de la Legión y dudo que vaya a haber otro enfrentamiento en Marley. La retirada empieza porque a Eren ya no le quedan fuerzas y técnicamente ya han cumplido todo su plan. Gaby al darse cuenta de que estaban por marcharse decide perseguirlos para así intentar vengar a sus amigos sin importarle si arriesga su vida o no. Eren regresa al dirigible y podemos ver como es que nuestros personajes ya no son los mismos de antes. La mirada de Armin no es de alegría al ver que su amigo de la infancia se encuentra bien. De hecho este momento parece ser bastante tenso, ya que las miradas de Eren y Mikasa son planas emocionalmente, como si no quisieran o no pudieran expresar nada. Esto se ve reflejado también en Mikasa, digo, no es como que ella fuera el personaje más expresivo de la serie, pero la tensión o incomodidad llega a tal punto de no poder ver a Armin a los ojos. Después nos enteramos de que en realidad pareciera como si todos hubieran sido arrastrados por el plan de Eren. Supongo que como Mikasa siempre lo apoya, ella se debe sentir algo culpable por todo lo que ha pasado, pero también por todos los destrozos que se han hecho. Todo lo anterior se confirma debido a que al ingresar a la nave, Levi lo batea y hace referencia diciendo que tiene la mirada de la gente que vivía en las ciudades subterráneas. Mismas ciudades que podemos ver en las ovas en las que se nos cuenta el origen de este personaje. También le dice que lo dejarán confiscado y Eren de una manera plana y sin expresión dice que todo ha salido de acuerdo a la carta que él mandó. En realidad parece que ya nadie confía en Eren, lo cual tiene sentido, porque él es el único que sabe toda la verdad y supongo que solo les cuenta a todos lo que le conviene para que lo sigan. Del personaje de la derecha hay algo que me gustaría destacar, a lo largo de todas las temporadas hemos visto gente relativamente joven pertenecer a las diferentes tropas. Pero al ver a este señor, que después nos enteramos que se llama Lobo, no pude dejar de pensar entonces que las tropas se están diversificando, posiblemente por falta de gente que quiera pelear arriesgando su vida. De hecho, Jin le dice que es un comandante y él refuta diciendo que simplemente es un recluta. Por fin vemos a Connie, Sasha y Jin reunidos, pero sus actitudes contrastan completamente con las de los nuevos soldados, ya que ellos sí lamentan todo el tema de las muertes causadas, principalmente Jin. Pero parece que los nuevos simplemente piensan en matar a todos los de Marley y dicen que esas muertes de sus compañeros no se comparan a todo lo que ellos hicieron. Falco detiene a Gabi y esta última le dice que en realidad está arriesgando su vida por Udo y la demás gente que murió. Se ha hablado mucho de paralelismos entre esta chica y el Eren de la primera temporada, lo cual tiene sentido. Al pensar en eso me acordé de cuando Eren quiso matar al titán colosal, creo que era el capítulo 9 de la primera temporada, sin importarle mucho lo que ocurriría después. Gabi menciona también algo curioso, Falco recuerda las palabras de Eren cuando cuestionó a Reiner sobre por qué su madre terminó siendo devorada por un titán. De alguna manera Falco tiene empatía o conoce más el pasado de Eren y puede comprender un poco más lo que ocurre, más allá de todo que se ve como una simple guerra. Pero la chica le pregunta a Falco si ella vio eso, dándole a entender que no debería creer en las palabras de los eldianos que son demonios. Y eso me parece curioso porque ellos han vivido rodeados de mentiras y no es como que hayan visto todo lo que les cuentan en los libros y demás. También podemos ver otra parte del enojo de Gabi. Gabi, ella toda su vida se esforzó para ser un eldeán ejemplar, al igual que todos, quería que la gente los dejara de ver como demonios para intentar acabar con esos tratos miserables que les daban. Por lo que se le hace una injusticia que haya llegado la gente de Paradise y que ahora la visión sobre que los eldeanos son demonios sea irreparable. También remarca que a pesar de ser de la misma raza o ser considerados así, los demonios son ellos. Gabi derriba a Lobo y podemos ver como de alguna manera logra familiarizarse con el equipo de maniobras de la gente de Paradise, lo que posiblemente ayude a que puedan desarrollar un equipo similar o uno para contrarrestarlo la próxima vez que las dos naciones se enfrenten. De hecho, Gabi se despide como si nunca más fuera a volver porque está consciente de que posiblemente muera debido a que se encontraría completamente en territorio enemigo. A pesar de que Falco es un poco más sensato, decide seguir a Gabi recordando las palabras de Reiner de que él tenía que salvarla del oscuro destino que le espera si es que se convierte en la sucesora del titán acorazado. De hecho, le dice que será él quien se quede con el poder del titán. Gabi logra pasar desapercibida y con la mentalidad de mínimo llevarse a uno de los malditos demonios, termina disparando la Sasha. De nuevo, podemos ver el contraste entre los nuevos soldados y los que ya hemos conocido a lo largo de las otras tres temporadas, ya que estos no dudan ni un segundo en golpear a Gabi y Falco. Lo curioso es que Jean y Connie en realidad no los tocan, ellos se preocupan más por la situación de su amiga. Al que más le duele toda esta situación es a Jean. También vemos cómo es que todo se le junta y se pone a pensar en que si hubiera matado a esos niños, quizás toda la guerra terminaría. Remarcando que en realidad los dos bandos son víctimas de la situación. Por un lado, la gente de Marley es víctima por vivir en una mentira y la gente de Paradise es víctima de un plan que en teoría debería terminar con todos los conflictos, pero primero deben pasar por uno más grande. Pieck recuerda la razón por la cual se tardaron tanto en llegar al campo de batalla. Es porque un soldado los había detenido, que en realidad era ella, la cual fue miembro de la flota que se había enviado a explorar Paradise pero que nunca regresó, y que para ocultar su identidad terminó poniéndose una barba. Gabi resalta el tema de que a pesar de ser el diario no son completamente diferentes, diciendo que los verdaderos, o sea la gente de Marley, los van a mal decir aunque estén muertos. Aquí resalta que Falco en realidad no hace nada porque él tiene otra visión de las cosas por la conversación de Eren y Ryder en la que estuvo. Quizás Gabi si supiera o hubiera visto parte de ellos, entendería que son prácticamente iguales, pero que tienen medios distintos. Bueno, en realidad no tan distintos, porque este asalto se parece mucho al que hicieron en el primer capítulo de la primera temporada, Annie, Bertolt y Rainer, en donde solo cometieron destrucción, se perdieron muchas vidas y todo era por seguir un plan que en teoría iba a terminar con los conflictos del mundo. Luego se nos revela que pareciera que Seke es aliado de la gente de Paradise, de hecho dice que Falco y Gabi se encuentran ahí por errores de cálculo en el plan. Lo que me pone a pensar que entonces los de Marley solo tienen al titán mandíbula, al titán acorazado y al carreta, y tampoco es como que sean los más fuertes en combate. Tienen a un Rainer con ganas de morirse y por otro lado tienen a otros dos portadores de titán con la moral completamente destruida. Con todo y que parezca que están confabulados, la rivalidad de Levi y Seke sigue en pie, en donde estos dos se confrontan diciéndose que son actores, haciendo referencia a que todo lo que hacen es para mantener una fachada. Hanche y Levi no confían para nada en los planes de Eren, de hecho parece que dejaron de confiar en él desde hace bastante tiempo. Posiblemente se deba al cambio drástico de la personalidad del mismo y que saben que les oculta cosas. Hanche también le dejan claro que prácticamente todo ocurre por su culpa, principalmente por el tema de que siempre tienen que ir a salvarlo y eso implica poner en peligro muchas cosas, incluidas sus vidas. Eren simplemente se limita a decirles que todo lo que está ocurriendo es de acuerdo a la carta que les había mandado. Como era de esperarse, Sasha termina muriendo, pero quizás lo más destacable es la actitud de Eren ante toda la situación. Parece que Seke y Levi no son los únicos actores, ya que podemos ver como Eren recuerda a la vez que Sasha robó comida del refrigerador de los capitanes ya hace varios episodios, y se ríe. De hecho su mirada deja de ser completamente plana y expresa sorpresa. Aunque Eren quiere aparentar que es alguien completamente frío, lo cierto es que aún tiene conexiones con todos sus amigos que son difíciles de olvidar. Sasha pasa de reírse a tener una mirada de impotencia, lo que deja en claro que para culminar su plan le costará mucho emocionalmente. El siguiente capítulo llamado Voluntario se dividirá en dos líneas de tiempo, una en donde vemos el funeral de Sasha y la otra será en donde veremos cómo es que todos se prepararon para invadir Marley. Y eso fue todo por este capítulo de Attack on Titan, el cual nos plantea la duda de cómo es que Seke encaja a todo el plan, pero sobre todo cómo es que será la relación de Eren con todos, ya que por su plan terminó muriendo Sasha. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.